¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque estamos en una nueva noticia importante para el universo de Sony y de Playstation, porque Sony y Playstation ponen sus miras en los servicios y las microtransacciones. La compañía valora nuevas formas de interactuar con la comunidad y atentos a lo que os voy a contar durante los siguientes segundos. Espero que aguantéis hasta el final porque es bastante importante. Ya sabéis que la industria de los videojuegos, pues ahora, en estos momentos, está debatiendo intensamente, sobre todo en la comunidad de jugadores, el uso de los micropagos y de las cajas de loot en diferentes juegos durante las últimas semanas. Son dos modelos de negocio que han llegado para quedarse a pesar de las críticas que están generando y en Sony saben de sobra que actúan con vías óptimas para conseguir ingresos. Durante la publicación de los resultados y el encuentro con inversores de la propia Sony, varios portavoces de la compañía han anotado que en el futuro van a apostar más por los servicios como modelo de negocio, lo que incluye aspectos como los contenidos descargables y los micropagos con mayor presencia en la estrategia comercial de la compañía. Atsuko Murakami, del equipo de desarrollo de negocio de Sony, ha destacado la importancia de ofrecer servicios que atrapen a los jugadores y fidelicen en el tiempo, consiguiendo una mayor retención. Uno de los puntos comentados por Murakami es la integración de recompensas para los jugadores que sean más activos en PlayStation Network. Algo que no ha detallado cómo funcionaría este sistema, qué características tendría de aplicarse en el futuro en la plataforma, pero sería que cuanto más juegas o por ejemplo si tú juegas mucho, pues te recompensarían de alguna forma. Kenichiro Yoshida, jefe financiero de Sony, también destaca la importancia de virar hacia servicios de cara al futuro, incluyendo las microtransacciones como vía para aumentar los ingresos. Con todo esto, la compañía tiene muy en mente a los jugadores, por lo que este acercamiento a estos modelos de negocio no tendría que ser necesariamente negativo para la comunidad en los próximos años. O sea, hablando en plata, no tendría que ser con dinero real, ¿vale? Que es lo que más preocupa a la comunidad, o sea, que sean micropagos que se puedan obtener mediante los juegos o mediante las horas invertidas, ¿no? Que esto te otorgara algún tipo de moneda que luego pudieras invertir. Es una forma de micropago. El problema de los micropagos viene cuando se convierte, cuando se utiliza micropagos con dinero real que te hagan tener una ventaja en un videojuego. Ahí es donde viene realmente el problema. Bueno, seguiremos esta noticia muy de cerca y muchísimas gracias a todos por estar ahí como siempre. Dejad vuestro like, comentad como siempre y decid si queréis directos de neta que está ahí ya viciando a tope a Call of Duty World War 2. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Chao. Chao.